hola qué tal yo soy sparkenprint98 y vamos con la final round del evento de navidad esta vez sí que sí vamos a ser agresivos y vamos a usar todos los potenciadores que podamos es decir en las 10 carreras vamos a usar potenciadores porque vamos a intentar quedar lo más alto posible en cuanto a la mecánica va a ser la misma no vamos a cambiar ni los pilotos pero me apetece grabarlo porque lo que he dicho siempre yo prefiero ahorrar potenciadores y llega un momento en una final round donde uso todos para que en todas las carreras tenga y quedar lo más alto posible porque cada posición y cada punto cuenta en la primera posición va a estar muy complicada porque estoy viendo aquí conseguir estos resultados es prácticamente imposible tiene un 46 del resto 47 pero bueno quiero ser ambicioso y quiero intentar conseguir al menos algo para algo no un poquito superior a lo de ayer ayer quedamos octavo va a ser complicada esa posición también porque con puntos en puntos quedamos inferior a los puntos que vemos aquí en la octava posición ya sin más dilación vamos ya con la primera carrera y la primera carrera es en australia hay un 10 por ciento de probabilidad de lluvia como ya vimos ayer los tiempos recuerden la meteorología no va a cambiar y lo que tengo en pantalla es lo que conseguimos ayer lo tengo en el ordenador para verlo y conseguimos en esta primera carrera 47 puntos fue la única si estoy mirando y revisando efectivamente la única en la que conseguimos un doblete es decir quedamos primeros segundos y segundos y bueno el objetivo no se puede mejorar así que es igualar no queda otra melbourne es un circuito que depende mucho de clasificación no me fijé en el rival que tenemos enfrente y bueno esta carrera también lo que quiero explicar es que vamos a usar los potenciadores que potenciadores vamos a usar y porque hay un vídeo en el canal donde está explicado cuáles son los potenciadores mejores para cada piloto o cuáles y para qué sirve cada uno y por las condiciones de cada de cada presta en de cada potenciador pues he decidido usar instric para kimmy y luego para álbum usar el más caro de todos que es ex porque el más caro de todos que tiene las máximas mejoras pues para un piloto como álbum que se supone que es el piloto flojo de mí bueno de mis dos pilotos que con los que utilizo pues entonces pues me sirve y me gusta vale he salido con blando querido ser agresivo quizás excesivo para este circuito de reconocerlo pero no sé estaba pensando más bien en si ponía los potenciadores que no estoy acostumbrado a usarlo y cuando vi el tiempo pues ya me apuré y puse la empezar la carrera tenía que haber puesto duro para que no hubiese problemas porque aquí adelantar es complicado aún así con potenciadores me imagino que va a ser más fácil sencillo y bueno pues vamos a intentar ir a dos paradas no queda otra ya que hacerlo bueno no espérate podría intentar hacer 35 no es habitual eso se supone que cuando cuanto más espacio hay para adelantar es después y hacer después las cinco vueltas la puedo hacer me lo estoy planteando porque hacer dos paradas sobre todo con álbum te vas a ir muy atrás y me creo que si va a ir a dos paradas pero álbum va a ir a una al revés del pepino pero va a ir a una jimmy bueno ya se ha puesto primero y con estado pues ya sí controlo mejor en cambio algo no álbum tiene que gestionar y vamos a meter duro y hacer cinco vueltas no queda otra porque es que si no se mete mucho tráfico y no no es conveniente ataca ya con ambos y los 47 puntos que conseguimos ayer en esta carrera está muy complicado pero bueno se va a intentar aunque álbum si no tiene neumático para atacar de poco sirve en el sentido de remontar no es más bien para mantenerlo es una opción conservadora lo que vamos a hacer aquí lo bueno sería no encontrarnos tráfico en la salida del pilen pero el red bull si lo conseguimos dejar de atrás y ahora es gestionar justito pero se hacen las cinco vueltas no sé qué hará el rival me interesa saberlo pero no lo voy a saber todavía porque si parase en esta vuelta entonces atacaría para intentar dejarlo por detrás de hecho voy a atacar tengo potenciadores y entonces voy a atacar no el rival no con álbum si algo no es el que me interesa dejar atrás así que si vamos a atacar hombre si dejásemos ya un algo de la cpu no mira cambia de opción curioso curioso pero va a ser agresivo con algo pues yo voy a ser conservador estoy sexto y voy a ser conservador con kimmy no con kimmy queda otra vuelta más y ya está pues atacó y vamos a ver qué neumáticos tiene botas que no llega hasta el final hamilton que quizás no llega hasta el final tampoco estoy hablando de la cpu y destapen que si va a llegar hasta el final y me llega justo de neumático y tiene que parar y meter neumático blando pero si va a atacar no le va a dar el neumático del todo entonces tienes que gestionar ese steam porque son tres vueltas que es lo que yo hago habitualmente y algo no me preocupa porque si va con blando no llega el neumático hasta el final así que bueno kimmy bajamos la gasolina para que no sufra en fiabilidad eso ya es una chorrada eso bien no hay que hacerlo pero yo siempre lo hago pues eso para evitar cualquier consecuencia para un mercedes nosotros vamos con un 43% y bueno dentro de lo que cabe vamos a ver otra vez aquí hamilton va a llegar o muy justo de neumático o va a tener que parar esta vuelta y luego vale kimmy me puede pasar y el red bull no creo que lo adelantemos porque es que no tenemos neumáticos para adelantar vamos a ser conservadores nos equivocamos o me equivoqué mejor dicho en la estrategia tengo que estar atento porque son 30 segundos y si tengo que poner prestar atención a la bueno a la estrategia y a y a poner los potenciadores concretos para cada uno pues se va uno despistando sale por delante el mercedes y kimmy ataca y me ataca pero no tiene mucho neumático para atacar así que dentro lo que cabe bueno se puede controlar un poquito la situación el mercedes que está en medio la verdad que como pantalla me gusta ya mi kimmy ganó y algo va a salvar los muebles que al final es importante el potenciador ayudó para que no llegase tan tan justo de neumático aunque vemos ahí que tiene habilidad en lluvia velocidad y adelantamiento si podría ser más agresivo con este potenciador las habilidades te lo ponía abajo en amarillo significa que es más intenso es decir es más potente el potenciador si hay tres niveles de colores y cuanto más cuanto dependiendo del color mejor dicho es más potente o menos potente vale el rival tenía cartas comunes tenía los mismos pilotos que yo y en parada en boxes pues tenía vale tardaba más en hacer la parada pero bueno quedamos con 45 puntos dos menos que ayer vamos a estar todo el rato haciendo la comparación con ayer porque queremos quedar mejor para conseguir más puntos y conseguir más premios vale circuito de las américas pero si me disculpáis un momentito tengo que abrir el cofre de puntos no va a salir nada interesante pero siempre me gusta tenerlo limpio así que bueno vamos a seguir circuito de las américas es un circuito que ayer conseguimos 45 puntos hombre si ahora hacemos 47 equilibramos y seguimos en la misma línea que ayer bueno es complicado porque ahora se supone que entonces sería la más difícil es más fácil hacer 45 puntos que 47 y no sé viendo la hora ayer lo hice por esta hora y encontraba rivales fácil en este caso le está costando encontrar rivales y eso es puede ser bueno o malo en este caso entre comillas es bueno y me explico cuando tú eres de un nivel inferior o flojo si no te encuentra o si está tardando en cargar significa que no ha encontrado gente de tu nivel y entonces tienes más probabilidad de que toque alguien de nivel alto en este caso yo se supone que dentro lo que cabe pues no siempre se me olvidan los potenciadores ahora sigo explicando esto no se me olvida instric y aquí vale 20 en margen lo he hecho en 10 segundos ahora sí y voy a hacer 422 con alexander album y con kimmy voy a hacer la 332 bueno me lo estoy planteando si voy a ser agresivo cambio de última hora es que está ahí ahí vamos a igual que el rival pero viendo las banderas y los resultados del iván del rival estos pilotos y ya me extraña así que no creo que los tengan el máximo nivel pero no lo sé no te abras kimmy casi pierde la posición kimmy y aquí me interesa ver si hay alguien con duro por medio pues vale me esta vez me esta vez nos va a parar entonces hay que intentar adelantar a bestappen aunque sabemos bueno álbum acaba de hacer una maravilla aunque se nos está escapando en ritmo bueno tampoco hizo tanto ahora sí no es que está el rival atacando también está defendiendo atacando como lo quieran porque se está defendiendo de álbum y está atacando aquí no se está haciendo ambas cosas a la vez vale bestappen va con duro en teoría vamos a revisarlo de nuevo sí pero va a tan buen ritmo que no me está molestando entonces bueno pues voy a seguir a este nivel el rival la degradación de hamilton es superior a la nuestra y no sé si va a querer hacer tres vueltas tengo mis dudas nosotros es eso hay que ser con calma las cosas álbum tampoco tiene a nadie que tenga duro por delante entonces va a su ritmo no está haciendo un ritmo alto está siendo bastante flojo en comparación a otras veces la verdad pero bueno vale para el rival y yo ataco ataco pista libre para álbum me interesa más álbum ahora mismo porque el mal porque kimmy tiene más pista libre si está el red bull este pero yo creo que lo pasa sin problemas álbum pues saliendo más atrás tiene más tráfico por delante y fijaos el espacio libre que ahora tiene kimmy y álbum pues eso si encima le sale el rival pues ya le costaría más pero bueno kimmy que va a parar está tercero pero yendo a esta estrategia pues se puede ser más agresivo si hubiese ido a la 422 quizás en este circuito los primeros en ese primer sting con duro yendo lento o se me hubiesen escapado mucho en este caso dentro de lo que cabe lo puedo gestionar ese primer sting y luego puedo intentar ganarle a esos primeros bueno primeros espadas o los más fuertes vamos a llamarlo de esa manera quiero intentar adelantar aquí para quitarme lo del medio y otra vez que vaya a su ritmo vemos que bestappen pues ha minorado un poquito el rival ha puesto duro no sé cuál es la estrategia con kimmy ni con hamilton y álbum va a atacar un poquito ya creo que desde aquí se controla efectivamente para que salga por delante de ambos ya estamos empatados a puntos con el rival salíamos por detrás me interesa mucho ver cuando llegue el momento como en los niveles que el rival porque no sé viendo las banderas y los resultados en los eventos me sorprende lo que estamos viendo en pista con qué niveles y cómo lo está haciendo pero bueno habrá que competir contra lo que tenemos de enfrente no nos queda otra y ya kimmy ataca y cuando pase por la última curva algo también el rival tiene duro me imagino que va a parar con kimmy y como va con duro o está ahorrando ahora y va más lento porque está ahorrando para luego tener gasolina para atacar en el siguiente sting o está consumiendo mínimo consumo intermedio y no está ahorrando y luego le va a costar pues no tener no tiene tanta gasolina para atacar en el último sting me hubiese gustado adelantarle la verdad a no pues no va a parar esta vuelta de verdad que desconozco ya que va a ser el rival ya me interesa por curiosidad nosotros ya tenemos gasolina de sobra no nos molesta bestappen que creo que va a una parada salimos por delante con ambos así que vamos a ser agresivos no hay ni mucho doblado por ahora hasta llegar a los que están primero y segundo y entonces quiero ver neumático blando a louis amington no creo que lo cojamos pero aquí misiles podemos coger con ambos e intentar quedar segundo y tercero y hacer 46 puntos uno más que ayer dentro de lo que cabe algo sería vale pasa otra vez por meta va a llegar y me adelantó y alexander albón pues yo creo que lo adelanta ya no porque tiene más combustible porque tiene más neumático no ya sólo por el hecho que yo creo que se va a quedar sin neumático el rival y encima no está ni atacando así que ya segundo y tercero 46 puntos uno más que ayer pero en el global tenemos uno menos que ayer y eso que hoy hemos usado potenciadores a ver no 46 no 45 claro que no tenemos ninguno que va primero no perdón bueno espérate vamos kimmy no no adelantó se fue por fuera y ahí es muy complicado bueno pues nada segundo y tercero dentro de lo que cabe esto está empezando hay carreras que tenemos una de 43 puntos una de 44 hay varias alguna de 45 no siempre son bueno que no es sólo hay una de 47 entonces bueno lo importante es cuando llegue el momento cúspide que es cuando terminan las 10 carreras pues no kimmy al 8 y hamilton al 5 sorprendente si os fijáis los niveles y las banderas tú dices 5727 qq en una categoría inferior y sólo una final round y tú dices bueno este rival es sencillo que es lo que pensé y no me equivoqué pero aún así bueno dentro de lo que cabe hemos salido bien parado vale silveston 50 por ciento y entonces hay cambios hay cambios y cambios incluso en qué potenciador vamos a usar con luis hamilton y entonces tengo que estar atento a todos a todos los cambios porque no estoy acostumbrado a usar potenciadores vale silveston conseguimos 46 puntos también es un bueno una cantidad de puntos importante si ayer empezado estoy viendo la clasificación en la imagen ayer empezamos muy bien haciendo en las tres primeras carreras 146 147 y 145 y luego ya hicimos un 43 bueno 245 otra vez luego un 46 y al final el final final 244 143 flojeamos un poquito dentro de lo que cabe en la línea que llevaba pero bueno 448 puntos fue una marca bonita pero una marca superable superable para lo que tenemos y más usando potenciador aunque al principio no lo estamos consiguiendo tercero y sexto y salimos con blando bien aquí pongo carga aerodinámica y aquí volvemos a poner instric porque carga aerodinámica por el cuidado de neumático que vemos ahí en amarillo que es lo más importante el más caro o el que más intenso es y hamilton sufre en neumático de esta manera llegará bueno relativamente con más posibilidades de llegar con neumático a las tres vueltas vemos ahí que ponía de dos a dos vueltas pero quizás cuando pongamos aquí esto ves ahora pone hamilton de dos a tres vueltas antes si no le dan para atrás ponía de dos a dos vueltas ahora con este potenciador ha hecho que tenga capacidad de aguantar más el neumático y llegar a las tres vueltas sin un 0% cambio ayer lo hacíamos igual pero en la última curva nos quedábamos sin neumático vale estoy entendiendo que está haciendo el rival está atacando y con sentido y bueno si yo tengo el potenciador porque él me adelanta ahí eso ya no lo entiendo pero está haciendo bueno ahora lo volví a adelantar yo y adelantar red bull también poco y lógico porque este circuito no es un circuito donde se adelante mucho vale pues me vuelven a adelantar no estoy entendiendo nada pero está ahí va a llegar el diluvio y por eso estamos atacando no no va a llegar ya y hemos sido muy agresivos hemos querido seguir al rival y me he pasado de frenar yo voy a aguantar voy a aguantar con lo que tengo me da igual quedarme sin neumático lo prefiero quiero que llegue la lluvia y poner neumático de lluvia que no me engañó el rival me engañó bastante mal 15 por ciento rival también se dio cuenta de que no llegaba a la lluvia pero que lluvia intensa por eso ese esa duda y quisimos parar porque sube muy rápido el porcentaje vale un 1% un 0 atacamos aquí esta curva la vamos a hacer muy lenta desesperante un poquito pero no nos queda otra opción y paramos venga vamos no salimos delante del mercedes una pena y ahora o sería hacer cuatro vueltas a este ritmo o hacer dos y dos y si me quito el mercedes del medio es que prefiero hacer dos y dos porque hacer cuatro son muchas por favor quítate lo del medio no no adelanta vamos intenta los que si no sale el rival por delante y la cosa se complica más pero adelanta y vamos bien voy a ir agresivo voy a ir agresivo porque ser conservador no me convence si luego para de llover y luego vuelve a llover vale el rival va a ser tres vueltas con el neumático de lluvia le salió muy bien la jugada y no ves el tiempo no lo puedes controlar es decir cada 40 segundos está cambiando el tiempo entonces no puedes controlar aquí me está haciendo un favor el rival vale está atacando esta vuelta y eso está haciendo que yo no esto es un bug me catch bueno esto es un bug clarísimo no 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 ala un doblado te arruinó por completo hay el bug y encima vuelve a salir delante súper lento no puede ser no puede ser esto esto ya es no estábamos haciendo una gran carrera pero esto esto ya es estos matador qué desastre qué desastre por una vez que queríamos intentar ir con todo y vaya el juego hace este regalo absurdo pero este bug exagerado y justo ahora entre el mercedes que estás iba segundo y da la casualidad que no hay ningún doblado que entre no ya es casualidad ya es mucha casualidad aún así bueno pasamos por por meta y que ataque sobre todo kimmy que es el que tiene más opciones quizás el rival se quedó sin neumáticos sin neumáticos no sin gasolina sí y y hay un mercedes es lo único mientras aminton está muy lejos de álbum aunque y encima álbum gestiona mejor el neumático bueno dentro lo que cabe lo hemos salvado y si ya llega también kimmy adelante aquí no no sé ni se tiró pues nada al final ese bug nos perjudicó porque mínimo salíamos delante del mercedes y quedábamos segundo y tercero una pena muy grande 44 puntos no conseguimos igualar lo de lo de ayer y eso que estamos usando potenciadores pero queda mucho bien pues una vez visto los resultados que son 134 puntos la palabra de estas tres primeras carreras es un poco fracaso no nos vamos a engañar solo en una conseguimos igualar lo que conseguimos ayer pero en las otras pues en una perdimos dos puntos y en la otra también perdimos dos puntos es decir tenemos cuatro puntos menos que ayer a estas alturas vale entonces vamos con la cuarta carrera pero antes vamos a cambiar a Luis Hamilton porque en esta carrera Luis Hamilton sufriría mucho ponemos a Alexander Albon y vamos a ver si si vamos teniendo uy mira las temperaturas no pensé que fuesen tan bajas no sé si eso influye pero son bastante bajas aún así bueno en esta carrera conseguimos 43 puntos ayer entonces tenemos la posibilidad de conseguir 47 y empatar por completo si tenemos una buena clasificación el problema es que nos ha tocado un rival que ha conseguido un top 10 ha conseguido dos primeros puestos en las tres últimas en los tres últimos eventos entonces bueno no ha sido el rival más sencillo que nos podía haber tocado para este circuito sabiendo que tenemos que remontar vale Sanborn es un circuito donde cuesta adelantar y como cuesta adelantar se depende mucho de clasificación sabiendo que no hemos tenido excesiva suerte en clasificación en las tres primeras carreras podemos tener en esta vamos a ver Jimmy C y álbum bueno álbum más o menos vale ponemos ex espérate que yo esto no estoy acostumbrado a la verdad y aquí ponemos instinto vale entonces está todo no queda un neumático blando para Alexander algo y ya con esto estaría Jimmy va a dos paradas álbum va a ser 5-2 el rival sale con blando con ambos sorprendente Jimmy hace una buena salida álbum más o menos el problema es que álbum tiene tráfico me voy a centrar en álbum porque aquí me ha salido muy bien voy a dejarlo un poquito más hasta esta curva ya si entaca al rival encima en la zona más estrecha pues no me interesa tanto y Jimmy ya pues gestionamos porque va a ser 3-2-2 es decir este en este primer steam va a ser cuando tiene que ir más largo así que no nos interesa ir ir atacando porque tiene que gestionar su neumático nos acaba de pasar un alfa romero por eso fui a mirar qué tal iba y aquí quiero atacar para salir con velocidad en la recta y que el McLaren no nos adelante y ahora es cuestión de ir gestionando con X no tenemos más gestión de neumático pero tenemos más velocidad entonces tenemos más ritmo lo que pasa que es inconsistente lo mismo de siempre Jimmy Raikkonen del rival ha empezado a adelantar aquí como si esto fuese un circuito donde se pudiese adelantar está tercero no me preguntéis cómo porque eso es magia ojalá yo pudiese hacer eso pero en este circuito no es viable vamos si no tiene no sé es que no no le veo la lógica para poder hacerlo y vale que esté consumiendo combustible pero es que consumiendo combustible alto tampoco es muy posible y se pasa un poquito ahí de frenada le puse a ataque para intentar salir delante de Jimmy Raikkonen y vemos que vale Jimmy Raikkonen de la CPU tiene neumático blando y los otros dos que tengo delante tienen neumático duro es decir van más largo vuelve a adelantar Jimmy Raikkonen está adelantando un montón Jimmy Raikkonen del rival no sé cómo lo está haciendo pero me gustaría saberlo porque no es habitual y por eso vamos a una estrategia de una parada estoy atacando con Alexander Albon a riesgo bien de que se pasase de frenada ahí para salir delante de Jimmy Raikkonen de la CPU que acaba de bueno de parar y acaba de salir séptimo y con mi Kimi bueno ya voy a atacar he estado agarrando no sé ni para qué pero para controlar más la situación y ahora ataca porque tiene que parar en la siguiente vuelta Alexander Albon le queda hacer una vuelta más todavía de este Steam quiero ver quién para en boxes y quién no para aquí mi Raikkonen otra vez vamos a intentar otra vez salir delante de él aunque a él ya no le quedan paradas y a mí sí hace el bug se pasa me la estaba jugando bastante con el bug ese pero no pasa nada porque el neumático nuestro está bastante gastado y no vamos a atacar mucho en esta vuelta es decir no necesitamos pista libre lo que si necesitamos es que el rival no nos pare muy bien estamos sexto estamos sexto y ya por esta zona un 10% vamos a gestionar un poquito más aquí atacamos ya atacamos ya nos vamos a coger a la CPU que ha hecho la misma estrategia que nosotros con dos pilotos otra vez que el bug ahí nos paran en boxes bastante menos mal que no había nadie que nos pudiese quitar la posición pero volvemos a perder bastante aquí en el pinlane y ahora son dos vueltas donde la suerte va a depender mucho la suerte de bueno el rival pudo adelantar veremos nosotros tenemos un potenciador que pone también que nos beneficia en adelantamiento y vamos a intentar aprovecharlo de momento bien de momento adelantado a dos ahí bastante rápido que le da la posibilidad de intentar atacar otra vez más no adelanta ahí alfa romeo que va más lento el mercedes si no se nos escapa entonces me interesa adelantarlo y rápido no somos tan rápido como el rival adelantando y entonces vamos a adelantar en la misma zona me da que antes que es esta que una zona donde se puede adelantar aquí esta curva no y esta siguiente por el interior efectivamente en esta si se pudo adelantar esto nos da un punto más y nos da 44 puntos lo que quiere decir que de 43 que conseguimos ayer hoy recuperamos un puntito en esta carrera entonces ya no perdemos por 4 puntos sino perdemos por 3 en comparación ayer escaso resultado para lo que me esperaba pensé que algo me iba a remontar un poquito más pero bueno 44 puntos un rival que fijaos los resultados que tiene y consigue 34 puntos así que nada mal resultados esto adelanta cuando quiere y tiene menos nivel los pilotos y no usa potenciadores y lógico pero cierto vale vamos allá y quinta carrera que es un 5% en Mónaco voy a abrir el cofre de puntos y no voy a quitar me lo estaba planteando pero Albon hizo una mala clasificación ahora vamos a contar que vuelva a ser una buena clasificación en el siguiente momento que es Mónaco y dependemos mucho de clasificación bien en Mónaco ayer conseguimos 45 puntos tenemos 3 puntos de desventaja comparación ayer hay que pensar que las 3 últimas carreras conseguimos 244 y un 43 que es donde más margen tenemos de mejora entonces estará 3 puntos dentro de lo que cabe si está bien esto me gusta me gusta que en Mónaco concretamente haya sido una buena clasificación y ya si no hay habilidad en Mónaco mejor que mejor seguimos gastando la verdad que no nos ha influido mucho en el sentido que estamos perdiendo en comparación ayer pero también he de decir que si quieren lo pueden mirar ustedes mismos que yo estoy viendo que al ser la final round estamos en un grupo más difícil y los rivales con los que nos estamos enfrentando pues tienen mayor categoría entonces cuesta más conseguir puntos altos eso también influye y bueno el rival también usa potenciadores es el primero que nos encontramos así y lo bueno es salir por delante y controlar la carrera no queda otra y ahora bajamos el combustible no quiero que algo le adelante a alguien aquí no hay más defensa nosotros no tenemos más defensa por usar a algo y vale cuarto y segundos que conseguimos 45 puntos vale 45 puntos es algo asumible para para hoy en esta carrera vamos allá para Alexander Albon primer intento de adelantamiento lo consigue perfecto que él tiene Luis Hamilton que es nuestro único rival vale Luis Hamilton usa blando tenemos que cogerlo estamos ahorrando porque queremos hacer ataque tenemos una gestión de neumático con no ninguno de los dos tiene gestión de neumático y avería que complica mucho pero hay que ser agresivo tenemos un 60% de neumático con Kim es decir tenemos margen de ataque tenemos margen de ataque y lo tenemos que usar y más y conteniendo la avería que para llegar al rival al rival no a la CPU pues va a costar vamos a atacar esta bueno este último último no estoy pensando en que pisas el rival para en esta vuelta no vale entonces va a una vuelta más y lo vamos a intentar coger hemos atacado el final del segundo sector y el tercer sector que es lo que quería decir antes y eso ha hecho que podamos ver cuánto desgastamos atacando no desgastamos mucho es decir tenemos margen de ataque y tenemos gasolina el problema es que no podemos adelantar en el pinlane porque tenemos una avería y eso es así no nos queda otra que asumirla vale el rival para y y ahora se nos va a hacer eterno 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 y quiero quiero hacer dos cosas primero álbum que gestione es decir que no ataque todavía y centrarme en Kimi Kimi se va a pegar se va a pegar se va a pegar se va a pegar bueno va a intentar atacar todo no quiero ahorrar un poquito no voy a poner consumo intermedio prefiero ponerlo consumo alto sale muy mal aquí entonces para que se pegue en santa de bota y quiero que ataque ya y álbum pensando en que Kimi va a adelantar que no lo sé vamos a ver vamos Kimi vamos bien Kimi creo que va con duro el rival el rival no el álbum Hamilton perdón va con duro es que estaba notando que iba muy lento y que con consumo bajo también lo estábamos cogiendo aún así no no hay que relajarse porque queremos conseguir el doblete queremos conseguir el doblete y eso pasa por Alexander Albu va a atacar va a atacar desde ya no es la la idea no es adelantar ahí la idea es adelantar en el punto que siempre se puede adelantar y salir pegado a él no ha sido posible no pasa nada quedan otras otras opciones de neumático no vamos sobrado aquí no 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 lo que no quiero es que cuando llegue el momento del punto de adelantamiento haya doblados por medio eso es lo único que no quiero vale bien no se nos escapa porque va con duro y desde ya no quiero que haya nadie por medio entonces quiero atacar desde ya para estar lo más pegado posible lo que pasa es que a veces se pega tanto que se frena y entonces nos perjudica no pasa nada adelantamos metemos doblado por medio y ya controlamos al Mercedes vamos a controlarle tenemos margen tenemos margen que hay que aprovecharlo y seguimos primero y segundo bien 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 control control de la situación atacamos y vamos a acabar esta carrera una carrera que conseguimos un doblete y que en comparación a los 45 puntos que conseguimos ayer siempre pienso que fue hace mucho pero fue hace 24 horas nada más porque lo estoy jugando sobre la misma hora para encontrarme con rivales del mismo estilo y todo aunque no está si estáis viendo las banderas y comparar con ayer no están siendo lo mismo muy bien unos 47 puntos quiero ver el informe vale nivel 7 y bueno dentro de lo que cabe seguimos en la misma línea seguimos en una línea continuista en el sentido de que no va mal la cosa y vamos a hacer un pequeño resumen primero quiero ver 30% vamos a poner a Luis Amito y aquí 45 puntos perdemos 2 en la primera carrera perdimos 2 en la tercera ganamos 1 en la cuarta y ganamos 2 en la quinta es decir estamos a un punto por debajo de ayer a la misma altura ayer tuvimos la suerte de que en Italia en clasificación llovió y Luis Amito hizo la diferencia esta vez no creo que corramos la misma suerte pero la vamos a intentar buscar vamos a ver porque es una carrera complicada en el sentido de que bueno se puede adelantar pero los primeros tanto la CPU como si hay un rival se pueden escapar mucho en ese primer sting y luego es muy difícil remontar las distancias entonces bueno se depende menos que otras veces pero se depende de clasificación también como siempre muy bien Italia no me fijé en el rival me fijé que tenía solo una F eso significa que los otros dos no ha competido si hubiese competido le ponían algo al menos una Q pero no ha competido entonces da igual no te van a poner bandera bueno si no te clasificas ni en la qualifying round ay que pena que pena ese final de repente esa remontada de Luis Hamilton que ha hecho que salga el tercero una pena porque salir por delante del rival te da bueno más seguridad luego en carrera no ha sido así y bueno empieza en seco luego va a llegar lluvia en principio vamos a seguir cobrando pensando que va a llegar la lluvia y aprovechar ese momento de lluvia es bueno la estrategia que vamos a llevar a cabo dependiendo de cuánto quede para la lluvia bueno el rival va a ser lo mismo que nosotros y dos minutos dieciséis vale la salida es vital en este circuito pero vital vital el rival sale bien nosotros salimos también como el rival y aquí vamos a poner ahorro ahorro gestionar y ahí bueno acertar cuando llega la lluvia es clave pero va a ser complicado porque no queda para dos vueltas no es para tres tampoco es es complicado acertar creo que quedan cuatro vueltas entre tres y cuatro para que llegue la lluvia así que bueno se complica un poquito la cosa el rival está atacando eso significa que va a intentar ir a parar en la en esta vuelta en principio tengo yo entendido esto y yo para no seguir lo mismo que el rival pues voy al contrario y de esta manera me la juego a que o tú aciertas o yo acierto pero ambos no vamos a acertar bien entonces queda un minuto la lluvia todavía no va a llegar si si el rival puede atacar puede puede intentar que justo cuando quede bueno ahora mismo lo tiene más controlado el rival en el sentido de que de que cuando llegue la lluvia posiblemente le toque él el momento de la parada pero son cuatro vueltas yo quizás alargue aunque esté lloviendo quizás alargue y haga dos vueltas para luego solo tener que hacer tres vueltas con neumático de lluvia eso creo que voy a hacer si no hay cambio en la previsión entonces quiero adelantar aquí me pongo en cabeza quedan 18 segundos pues mira yo creo que incluso hemos salido nosotros mejor parado que el rival porque si el rival se la puede jugar ahora poner lluvia pero son cuatro vueltas amigo y cuatro vueltas con el neumático de lluvia es mucho ahorro y más con Luis Hamilton entonces nosotros alargamos una vueltita más y con porcentaje bajo de lluvia no pasa nada y el rival está atacando entonces si está atacando hacer cuatro vueltas vamos a seguir mirándolo si puedo voy a quitar el zoom mire aquí vemos que sigue atacando si está atacando significa que no va a hacer cuatro vueltas y va a tener que parar de nuevo ahora está dejando de atacar entonces lo que nos interesa es avanzar lo máximo posible ahora lo que pasa es que doblados por medio no nos van a perjudicar en boxe bien eso es un punto y ahora estamos segundo y tercero pero vamos a presionar porque tenemos más neumático una vuelta más fresco vamos a presionar el máximo esa segunda posición pero vamos eso no hay ninguna duda el rival tiene desgaste y ese desgaste lo vamos a aprovechar nosotros me recuerdo un poco aunque esa vez fue por avería a cuando Fernando Alonso apretó a a Kimi Raikkonen en Nurburgring 2005 pues algo por el estilo le presiona tienes un neumático más fresco puedes atacar más que el rival y bueno puedes controlarlo más en este caso lo hemos cogido ahora ahorramos porque tampoco vamos sobrados tenemos de dos a cuatro vueltas no podemos atacar las tres vueltas pero lo que quiero es meter un doblado por medio cuando meto el doblado vuelvo a bajar y así voy gestionando que el rival pues el neumático lo tiene muy justo está en las nonas Hamilton tira ya porque llevas ahorrando un montón de tiempo y tú vas a parar así que dentro de lo que cabe gran carrera gran carrera tenemos neumático para atacar esta vuelta espacio de sobra y bueno conseguimos 45 puntos ayer y hoy vamos a conseguir otro 47 entonces sí que sí que nos ponemos ya en cabeza más puntos que los que conseguimos ayer a estas alturas y ya sólo me queda en comparación ayer una de 46 la siguiente carrera y luego vienen dos de 44 y una de 43 por lo que podemos subir muchos en puntos y es importante cada punto cuenta pero todavía no queremos ver o yo lo veo así no quiero ver cómo está la clasificación general eso lo veré más adelante cuando ya queden pocas carreras una o dos para intentar ponerme un objetivo pero verlo ahora quedan muchas carreras por medio y en cualquiera se te puede complicar mucho la situación así que bueno 47 puntos nada mal otra carrera otra gran carrera esta fue de estrategia y eso me gusta mira el rival bueno tenía Hamilton al mismo nivel Kimi no y Kimi fue el que más sufrió de los cuatro así que está bien y bueno esta carrera completada vamos con las cuartas las cuatro últimas carreras bueno hacemos un resumen tenemos 272 puntos uno más que lo que teníamos ayer a estas alturas y ahora toca Pélgica acabo de cambiar ya a Alexander Albon es decir acabo de poner a Alexander Albon no es que me haya despistado y bueno cuando hice el corte pues lo cambié entonces esta carrera ayer conseguimos 46 puntos y bueno el objetivo es mínimo mínimo quedarnos con 45 para que las tres últimas carreras que fue cuanto más perdimos ayer pues que en esta vez tengamos la posibilidad de recuperar puntos y conseguir más puntos que ayer que al final es el objetivo para intentar quedar lo más arriba posible tercero y séptimo lo mismo de siempre ponemos instric aquí y exagif veo que me van a sobrar un montón que vamos a tener la posibilidad en futuros eventos pues también competir con esto y lo intentaré subir si tengo la posibilidad lo subiré porque además es algo algo interesante y vamos allá sale un grosian quinto grosian no sé qué le pasa que hace esas cosas de vez en cuando Albon se abrió y me preocupaba que perdiese muchas posiciones y al final es que más perdió por grosian y nosotros vamos a gestionar primera vuelta no se ataca segunda sí y vamos a hacer 2-2-2 perfecto grosian va a atacarnos primera vuelta no se suele adelantar bueno me voy a defender por si acaso un poquito ahí y creo que el red bull no 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 el red bull este va con duro y eso está haciendo que se nos pegue tanto este rival pero bueno eso significa que está gastando gasolina también y luego en esta vuelta vamos a atacar nosotros empezamos aquí y sale el mercedes de boxes y va a salir delante nuestro por bastante distancia toca las paradas y vamos allá vale el objetivo es quedar primero y tercero viendo las posiciones en las que estamos y como está el rival el objetivo la CPU se ha puesto neumático ahora va a una estrategia distinta y el Ferrari quizás va la misma que nosotros pero lo podemos adelantar y el objetivo es quedar primero y tercero a no ser que lo cojamos está muy lejos pero no está atacando ahí en silencio como quien no quiere la cosa que se pigue aquí vamos vamos pígate pígate y luego le presionamos que tenemos un potenciador aquí bueno vamos a intentarlo y el Ferrari y el Ferrari nos va a molestar porque el Ferrari va a una parada distinta a nosotros nos va a perjudicar en esta vuelta se nos va a escapar mucho ay que pena que pena no nos va a perjudicar en el sentido de quedar tercero pero si se nos va que se nos está escapando mucho el rival vamos a intentar adelantar aquí pero aún así se nos ha escapado bastante vale vamos a esperar un poquito y luego le vamos a presionar no vamos a presionar desde ya hombre que tenemos que ser agresivos tenemos que intentar cogerlo vamos a presionar desde ya que tenemos un potenciador y vamos a intentar aprovecharlo al menos pegarnos para que el momento de la parada estemos pegaditos al rival ya está atacando no no está atacando eso significa que lo podemos coger vamos que tenemos gestión de combustible porque Albon es muy bueno con el combustible bueno y si lo podemos adelantar y que luego nos intenta adelantar sí 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 perfecto perfecto venga y ahora que vengas tú a mí no yo a ti que es más complicado así perfecto vamos allá tenemos combustible de sobra y bueno momento de la parada de Kimmy no ha habido avería entonces no se van a perjudicar entre ellos Kimmy vuelve a bajar la gasolina y lo poco interesante que queda es que Albon mantenga esa posición paramos una parada decente ya no la tenemos tan baja como antiguamente pero la seguimos teniendo más o menos y aquí yo hay gente que pone consumo intermedio y así no se te acerca mucho pero yo lo que prefiero hacer es meto ahorro calma y cuando se me acerque que se me va a acercar ataco y con la defensa que tengo tengo de sobra entre comillas además tenemos combustible bastante porque es el mejor apartado de Alexander Albon y bueno Kimmy va sobradísimo para quedar primero esto nos daría un punto más todavía tendríamos dos puntos más que ayer y quedan tres carreras por delante así que bueno la cosa ha dado un giro ataca al rival nosotros ya atacamos también y no vamos a parar creo que el rival ha parado no para pero metiendo un par de doblados por medio nos aseguramos más o menos bueno ahora no hay ninguno ahora vuelve a haber uno se nos ha acercado un poquito pero nos aseguramos tenemos un colchón un colchón decente el rival va a quedar tercero y cuarto nada mal para el rival aquí la CPU sufre mucho y es un circuito donde muchas veces se lucha solamente contra el rival si sales adelante porque la CPU no mete casi nunca nadie por medio así que bueno quedamos primero y segundo es algo para alegrarse hombre y ya solo quedan tres carreras el problema que ahora me está viviendo a la mente claro conseguí menos puntos en estas dos carreras las que vienen porque son las carreras en lluvia y en lluvia cuesta más adelantar entonces si salimos atrás en estas carreras vamos a sufrir vamos a ver qué tal se nos dan hoy y bueno hay posibilidades de conseguir más puntos muy bien vamos a abrir el cofre de puntos y sobre todo vamos a cambiar el piloto que vamos a poner vamos a poner a Luis Hamilton es Hungría al 70% esto lo estoy diciendo de memoria pero creo que sí así que no vamos a poner a un stroll o algo por el estilo no vamos a poner a Luis Hamilton y a Kimi Raikkonen porque si es seco Kimi es muy bueno y si es lluvia a Hamilton es muy bueno muy bien 5000 banderas vale perfecto y bueno una carrera que si es en lluvia y un circuito que casi no se puede adelantar pues se depende mucho de clasificación vamos Luis Hamilton aquí tienes que marcar la diferencia y Kimi que se defienda muy bien cuarto y quinto mi Kimi bien y sobre todo Don Luis Hamilton en lluvia aunque está a menos tiene una media muy inferior a la de Kimi da igual Hamilton y la lluvia hace la diferencia ahora importante la salida y coger a la CPU la CPU aquí lo dije ayer y lo vuelvo a decir en lluvia son más rápidos entonces hay tres por delante y hay que batallar con ellos bastante pero sobre todo en salida la salida es primordial la salida es primordial lo vuelvo a repetir porque Kimi se me fue largo en la primera curva no te frenas ahí para que no te pase Kimi no le pasa bien y bueno no 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 aquí frena vale ahora mismo ahora mismo tengo mis dudas de cuándo de cuándo parar vale si ya lo tengo claro ya lo vuelvo a tener claro dudé ahí un momentito pero no pasa nada seguimos defiéndete me quiero defender y encima está aquí perfecto perfecto quinto bueno que rápido no 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 adelantó ahí que se yo que rápido iba a adelantar son zonas donde no se adelanta mucho esta y vamos a ahorrar vamos a ahorrar y luego ser agresivo sé que la CPU se me va a escapar con Hamilton pero ahora mismo me preocupa más el rival me preocupa que que está atacando al rival y lo quiero tener controlado cuando si algo me adelanta entonces ya me pongo a fijarme más en en mi Hamilton si no aprovecho este momento de paz para bueno ahorrar lo que necesite y luego ya atacar la que refiero a hacer la gestión en este primer Steam para luego atacar la CPU sigue adelante fijaos la distancia que nos ha sacado Luis Hamilton no pasa nada se puede recuperar por ahora lo tengo más o menos controlado una distancia decente y ahora ya estamos alargando bastante vamos a atacar con Luis Hamilton no para parar esta vuelta sino por si para el rival y Alex Albon adelantó pero por si para aquí si para bien pero nosotros no vamos a parar nosotros vamos a seguir para adelante muy bien vuelta de ataque vuelta de ataque total con ambos pilotos y luego también atacamos a muerte tenemos neumáticos tenemos pista libre no pasa nada así que bueno esta es nuestra estrategia el rival ha parado y hacer 4-4 nosotros no nosotros vamos a 5-3 para no tener que gestionar nada pero nada en este Steam no nos ha molestado nadie en boxes va a estar justito justito pero salimos por delante overcat clásico se llama esto hay un Red Bull que ha perjudicado al Ferrari y hace también un overcat cuarto 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 perfecto entonces ya ataque están lejos pero se puede la CPU los segundos de Steam van más lentos a Albon no lo vamos a coger además tiene un potenciador que yo no recuerdo haberlo visto nunca ese azul así yo no recuerdo haberlo visto y el de Raikkonen sí que encima tiene un poquito de habilidad en lluvia pero da igual estamos primeros y cuartos esto nos daría 45 puntos un punto más que ayer otro más sumando como hormiguitas uno a uno uno a uno y ya si cogemos a Luis Hamilton que es el único al que le podemos cazar porque sigo pensando que Alexander Albon no pues nos daría otro punto pero eso para eso hay que tener un poquito de suerte en el sentido de que a nosotros los doblados no nos pare mucho y que al rival sí le pare pero no estoy viendo que vamos a un ritmo para cogerlo en una zona donde se pueda adelantar quizás sí la última vuelta es muy larga entre comillas no está atacando el rival nosotros sí vamos a intentarlo venga vamos preferiría que fuese el Mercedes que vemos ahí delante no a Albon aunque si no está atacando se puede aquí esta curva es clave esta curva es clave para que se ponga por el no 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 lo estaba intentando no lo estaba intentando se podía haber puesto en paralelo tenía el hueco pero no lo intentó y desde que vi que en esa curva no lo intentó dije no no lo voy a intentar una pena un punto más y un punto un punto no queda otra que seguir seguir adelante 45 puntos y quedan dos carreras queda mucho y a la vez muy poco como se suele decir pero bueno otra vez alguien con un nivel inferior pero que muchas veces sale por delante no se sabe ni por qué así que bueno quedan dos carreras por delante y esperemos que salga todo muy bien novena carrera y sé que lo que voy a hacer ahora hay mucha gente en la que no le gusta pero yo voy a seguir en lo mismo voy a seguir pensando que Stroll va a tener una buena clasificación y que vamos a conseguir buenos puntos Don Luis Hamilton toca Vietnam al 100% y por eso se usa esta pareja una pareja que ayer consiguió 44 puntos y bueno viendo los resultados quizás hoy puede conseguir más los resultados del rival me refiero bueno por ahora seguimos sumando poquito a poquito como las hormiguitas y vamos a ver si seguimos en la misma línea vamos allá clasificación importante porque siempre que es lluvia importa mucho clasificación y Stroll vale Stroll noveno no ha hecho la mejor de sus clasificaciones pero no pasa nada Stroll le ponemos carga no 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 equipar X y a Raikone no claro y a a ver aquí ves esta lo tengo que pensar más cuando lo pienso más tardo más en hacerlo vale con esto vamos a jugar Stroll ha de remontar un poquito y Hamilton yo creo que el objetivo es ganar no queda otra muy bien Stroll es un carrerista y Hamilton Hamilton no me ha hecho una buena salida bueno bueno esto nos puede hacer mucho daño no 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 ahí ahí agresivo bien Hamilton bien Hamilton bien 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 Stroll sigue en la misma posición pero Hamilton si me interesa que se escape vale lo que vamos a hacer es que Stroll vaya a una parada como hicimos ayer y que Hamilton vale y que Hamilton vaya a dos paradas el rival quizás vaya a una con ambos pero yo no yo quiero ser agresivo con Hamilton quizás no es lo más adecuado pero yo lo prefiero lo prefiero bueno y el rival veo que está atacando así que yo creo que también va a ir mínimo con Kimmy a ser agresivo este primer Sting es como el momento de paz entre comillas el momento que tú dices bueno yo me me asiento en esta posición veo cómo está la cosa aquí hay que remontar aquí hay que buscar cualquier mínimo punto y lo que vamos a hacer es atacar cuando veamos la posibilidad de ver que somos agresivos bien Kimmy viene ya siendo agresivo yo no y aquí aquí tengo una opción porque yo creo que Albon también va ahorrando porque va a ir a una parada entonces tengo la opción en silencio como quien no quiere las cosas está mirando al otro y meternos no no te frene no te frene ay señor bueno lo consigue pero no exacto ahora se dio cuenta se percató yo creo que quiere atacar porque quizás vaya entonces cambiar de estrategia efectivamente pero yo no iba a cambiar de estrategia esto fue un amago de los que hace la gente en boxe lo que hace la los los de boxe y los de estrategia en la fórmula 1 eso fue lo que hice un amago y ahora toca ataque con un stroll tiene que llegar pero stroll gestiona bien el neumático troll es más carrerista y creo que me pasé me pasé de agresivo quiero apurar al máximo no otro bus no otro bus no otro bus no otro ferrari que va súper lento bueno en este caso no ha perdido tanto pero otra vez otra vez es la misma batalla al menos no y encima el red bull nos gana en boxe encima no puede ser no quiero esto bien Hamilton sigue adelante y stroll stroll ha de adelantar no por este lado es más complicado stroll da igual tiene que ser agresivo tiene que serlo es el momento clave antes de que para el rival no stroll madre mía cuando a uno tiene mala suerte en ese sentido eso es imprevisible encontrarte a alguien que tiene un neumático gastado nunca sabes cuándo te va a tocar y ahora stroll está intentando adelantar en un circuito que se puede adelantar y está teniendo posibilidades de adelantar y no es malo adelantando pero no lo está consiguiendo y no puedo estar todo el rato atacando así que bueno pues me toca bajar la gasolina para que en la última vuelta porque veo que hay gente que va a llegar justo de neumático que en la última vuelta pueda atacar de nuevo pero se nos están escapando puntos interesantes puntos que que cada punto cuenta bien para mucha gente y entonces volvemos a atacar volvemos a la carga vamos stroll se pone cuarto cuarto ojito que parecía muy negra la cosa y no no está negra está bien lo que pasa es que si no lo hubiesen parado ahí y no se hubiese encontrado el red bull pues quizás quedaba adelante aunque creo que Kimi se ha quedado sin gasolina Kimi se ha quedado sin gasolina por el interior stroll Kimi se ha quedado sin gasolina y stroll que es un carrerista en lluvia que hay mucha gente que no lo tiene en cuenta lo entiendo entiendo que Kimi suele quedar mejor pero le ha ganado la batalla a album y a raicoren que son grandes pilotos pero stroll se defiende en lluvia en seco no seco es un desastre no lo usen nunca pero en lluvia si y me ha hecho conseguir dos puntos más en esta carrera en comparación a ayer perfecto no le pido más a stroll no le pido más vemos aquí que stroll si está a nivel 10 pero en media es peor que raiconen a nivel 7 y que album a nivel 7 eso no hay ninguna duda lo que pasa es que la habilidad en lluvia son 76 y eso hace que en lluvia pues haga estas cosas vale y ya solo quedaría una carrera solo quedaría una carrera que es en seco no me voy a despistar hay que volver atrás y hay que cambiar los pilotos por completo hay que poner aquí mi raicone y hay que poner a alexander album y vamos a hacer un resumen un resumen cortito aquí se consiguieron 43 puntos ayer se pueden conseguir puntos ahora mismo tenemos 410 ayer a estas alturas teníamos 405 ya son 5 puntos más y hoy podemos quedar en una gran posición ayer se consiguieron 448 puntos que eso sería aquí empatado 24 es bastante atrás la verdad pero 5 puntos más 49 50 51 52 53 aquí vale decimos esto un punto más sería quedar 15 otro más sería quedar el 14 45 no podemos llegar al top 10 pero bueno en el 3 en el 14 hay mucha gente empatada podríamos quedar vamos allá no vamos a alargar más esto ha sido un buen domingo y son muchos puntos pero vamos allá esta carrera es importante todas son importantes porque cada punto cuenta bien 43 puntos conseguimos ayer tenemos una clasificación una clasificación que es vital todas las clasificaciones son importantes y yo creo que ayer conseguimos una mala pocos puntos porque la clasificación fue mala empezamos mal y hemos remontado bien cuartos y octavos octavos voy a la 422 pongo aquí ex ya le voy cogiendo el tranquillo esto y esto hintrick lo voy cogiendo el tranquillo y kimi 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 va a la 2 a la 332 bien así el desgaste es importante en los neumáticos en Rusia lo dije ayer y lo vuelvo a decir pero venga me la voy a jugar así tiene que ser una buena una buena salida porque es fundamental para ambos no 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 que kimi del rival no que no 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 puede ser no puede ser que alguien con duro salga mucho mejor que alguien con blando el neumático duro tiene menos goma los primeros metros hay mucha distancia diferencia y es el momento siempre que dicen que los que van con un neumático más duro sufren siempre lo dicen es que la suerte aquí es clave y encima Luis Hamilton que salía primero va con duro tenemos esa mala suerte que nos va a hacer un trenecito entonces bueno la cosa y encima tiene un Groshan que está mejor que algo Groshan hay muchos niveles de diferencia entre entre Groshan y algo pero da igual y hay muchos puntos de diferencia en media da igual lo ponen por delante no me preguntes por qué y luego verás la media y lo tiene muy inferior a lo nuestro da igual en los eventos quieren igualar cosas que son inigualables pero bueno ahora se nos complica mucho la cosa y cada punto cuenta cada punto cuenta ayer conseguimos 43 mínimo hay que igualar los 43 puntos no podemos perder más puntos aquí así que bueno el Mercedes hay un Red Bull que lo pasó espero que no salga adelante nuestro nosotros seguimos a nuestro ritmo poquito a poquito y Albon voy a atacar con Albon en el sentido de que por si para alguien y sale en medio que no salga en medio de Grosian y yo excepto ese Ferrari por ejemplo y Kimi a su ritmo el Kimi del rival tiene que ir con combustible intermedio mínimo porque es que se nos está acercando y va con con neumático duro si no no lo entiendo porque no existe un Kimi superior al nuestro tírate tírate no esa es una zona de adelantamiento ahí se tenía que tirar en zona de adelantamiento en este juego me refiero en la vida real no está claro vale paran paran algunos y yo me voy a intentar tirar aquí con con aquí bueno pues si tú atacas yo no ataco y mi Kimi ya ha parado le queda hacer otra parada y Hamilton pues Hamilton no Albon pues tiene que gestionar aquí un poquito atacamos ya porque Groshan se ha ido entonces tenemos pista libre y bueno por ahora va bien la cosa va bien porque nosotros tenemos estrategias distintas nos vamos a poner primero con Kimi y ahora es lo que hay que gestionar ojito Groshan va una parada interesante 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 pero sorprendente a la vez y Albon pues está séptimo séptimo el rival va a una parada con Kimi Raikkonen y uno va a una parada con ambos bueno es interesante lo que está haciendo el rival y parece Groshan que es Dios lo que pasa es que en carrera es bueno Groshan no lo niego pero en clasificación es muy malo en líneas generales a no ser que tenga suerte pero en líneas generales es muy malo que pasó que Groshan ahora ha hecho una buena clasificación sorprendente bueno sorprendente no y lógico pero es lo que hay toca atacar ser agresivo y con Kimi hay que aguantar un poquito más el neumático y ahora atacar ahora Groshan va con duro y parece que va más rápido que nosotros con Blando atacando bueno pues no entiendo lo que está haciendo Groshan que hace mejor clasificación que Albon que va mejor más rápido que Albon lo que pasa es que Kimi va con neumático Blando si tiene que hacer parada pero Kimi es más rápido en teoría aunque haga parada no ha perdido tiempo y y es más rápido la teoría dice que es más rápido vamos a ver si en la práctica se cumple neumático Blando 3-4 segundos más rápido que neumático duro según los tiempos de clasificación lo tiene ahí lo tiene ahí y Albon se pone sexto bien Albon se pone sexto y tiene a pilotos por delante a los que pueda adelantar si no te metes en el interior puedes adelantar si te vas por el exterior amigo como va el Red Bull pues no tienes pista para adelantar ay Dios mío venga Albon y cada punto cuenta no Albon no entiendo por qué no está adelantando si tienes para adelantar tienes un potenciador para adelantar y lo bueno adelantando lo ha perdido mucho tiempo podía quedar tercero podía quedar tercero pero ya tiene poco combustible y Raikkonen es que Grosian está sin 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 gasolina y casi no lo adelantamos llevamos ahí pegado y bueno otro punto más y aquí cada punto cuenta estamos vimos antes la clasificación cada punto cuenta vamos Albon vamos tírate tírate bien muy bien bueno le ha costado pero al final ha reaccionado Jimmy que acaba primero le ganó a Grosian tenía su lógica tardó más de lo esperado porque bueno Grosian es un carrerista aunque lo que no entiendo es por qué estaba por delante de Albon en clasificación y en salida y bueno 46 puntos que esto nos hace hacer 3 puntos más que ayer en esta carrera para hacer un total de 8 puntos más que ayer y vamos a ver la clasificación final a estas alturas de la tarde muy bien vamos a ir poquito a poco no hemos llegado al top 10 seguimos bajando y aquí estamos nosotros en el puesto 13 empatado con un par de ellos pero aquí no hizo 3 47 el 4 47 y nosotros no hicimos tanto hicimos 1 2 3 bueno empatados aquí en el puesto 13 y bueno la clasificación es la siguiente el puesto 10 eran 458 no llegamos al top 10 pero estuvimos cerquita y ahora mismo tendríamos estos resultados tenemos 222 cartas 14 épicas 58 especiales 25 potenciadores de X y 25 de carga aerodinámica y bueno 58 millones que no servirían para mucho así que bueno ahora cortamos el vídeo y no lo voy a subir hoy lo que hago es cuando un domingo voy a hacer que cuando pueda grabar un domingo cuando quiera grabar un domingo porque voy a usar potenciadores lo que hago es esperar al lunes para poner también los resultados y poner que me salieron los resultados como que al final etc así que yo me despido aquí pero no termina el vídeo bien para acabar estamos viendo en pantalla los resultados obtenidos tanto en la opening round como en la final round y vemos la comparativa entre ellos vemos que bueno hemos mejorado por 8 puntos y aquí tenéis por si queréis ver y comprobar que resultados hice en cada uno carrera por carrera lo fui comentando mediante la voz durante las 10 carreras pero por si alguno quiere hacer la comprobación pues aquí lo tienen si quiere comprobar como lo hizo ustedes y pueden comprobar y ahora vamos con el resultado vemos que no estamos en el top 10 ya lo vimos ayer pero interesa ver el resultado final vamos a ver es un resultado que todavía estoy bajando aquí y que quedamos en el puesto 14 vemos que hay mucha gente igualada y bueno puesto 14 456 puntos a 3 puntos del top 10 que podía ser un objetivo asequible usando potenciadores aún así está bastante bien y vamos con los premios vamos a ir cargando y vamos a valorar que nos va a salir empezamos como siempre va a salir la bandera ponemos una F ya tenemos otra F que da un poquito de prestigio y luego monedas que no me interesan para nada y aquí vemos 25 potenciadores de X no sé cuántos usamos pero puede estar por ahí la cosa en carga aerodinámica subimos porque no lo usamos tanto usamos más instinto que teníamos del evento anterior y lo usábamos siempre con Kimi Raikkonen y ahora vienen las cartas las cartas comunes primero siempre en ese orden las cartas comunes no nos interesan mucho por eso las pasamos rápido y luego viene algo que sí nos interesa viene las cartas raras que creo que están todas ya completas pero no lo tengo claro puede salir alguna que no lo esté y por último la carta épica que es la última que queda y es la interesante y sale Vestap una gran carta me ha gustado mucho que haya salido Vestap 25 cartas no nos da para mejorar pero se acerca al nivel 5 y es muy interesante tener a Vestap en nivel 5 tengo que comprobar a qué en cómo está en comparación una Albu pero ojito que quizás empezamos a usar a Vestap no nos lo esperábamos pero puede ser y luego aquí estamos viendo la clasificación general de la liga vemos que estoy subiendo y bajando porque estoy comprobando a cuánta distancia está el 80 y a cuánta distancia está el 15 siempre me gusta comprobarlo para saber unas metas si quiero intentar subir o cuánto puedo bajar sin arriesgarse a perder la liga y bueno vemos ahí que quedamos en Contendiente 3 otra semana más en cuanto a las cartas que salieron el cofre de oro que pongo por las noches y el cofre gratis pues no salió nada interesante lo estamos viendo en pantalla pero bueno es lo que ha salido estos son los resultados del evento espero que les haya gustado el vídeo que les haya servido y nos vemos en próximos vídeos adiós ah 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 ¡Suscríbete al canal!